A 100 kilómetros por hora en una zona de 40, así sorprende la policía de tránsito a conductores en las carreteras de Pérez Celedón durante los controles que se realizan. La multa por circular 40 kilómetros por hora sobre el límite máximo es de 220.774 colones. Lasimosamente en los controles que se ejercen en la delegación de tránsito de Pérez Celedón se sorprende conductores a 90, 100 kilómetros por hora en zonas demarcadas a 40 kilómetros por hora. Promedio de unos cuatro conductores por control, depende, cuatro o seis conductores se sancionan. El tramo ancho de la carretera Interamericana Sur es donde los conductores sobrepasan los límites de velocidad con mayor frecuencia, según los datos que lleva la policía de tránsito en Pérez Celedón. Los controles se ejercen de San Isidro hasta Palmares o a veces hasta el sector de Hawái que ya le compete al Correor 8, pero sí sobre todo en esta ruta lo que es de San Isidro hacia Palmares. Los efectivos de tránsito realizan a diario controles de velocidad en las carreteras de la zona sur, haciendo respetar los límites establecidos en cada uno de los puntos. Manejar sobre los límites de velocidad provoca variaciones en los vehículos y la posibilidad de un accidente aumenta y pueden tener consecuencias fatales. Los vehículos no se comportan igual, no se conducen igual a 40, que hay unos 80, 90 kilómetros por hora, no van a responder igual. Entonces de ahí lo importante es respetar los límites de velocidad establecidos. En la zona costanera también son frecuentes los excesos de velocidad por parte de los conductores.